Un campo y flores, y hoy cruz y un seco arena, y hoy cruz y un seco arena. Hay el canto en Tolomosa, y hoy canto en el Churquial, y hoy canto en el Churquial. A mí me gusta cantar, de cala para un poquito, de cala para un poquito. Un besito no es pecado, me lo ha dicho el confesor, me lo ha dicho el confesor. Un besito es pasable, al comienzo del amor, al comienzo del amor. Gracias. Comentarte, Arvin, de que Alberto ha sido ganadorado también, con un premio por difundir la cultura. Entonces, gracias por recibirnos en tu hogar. Mira las lindas mozas, los buenos mozos, y vamos a cantar. Aquí está don Zenón, que se vino de San Lorenzo con la esposa. Y desde todo allá, pues se vino René. ¡Que viva la familia! ¡Viva 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 la familia! a esos temas, que vemos la copla, vemos la diferente vestimenta, la tradición, así que, muchas gracias, bienvenidos aquí, a nuestro hogar. Unos votos, yo quiero. Bravo. Nosotros comúnmente comenzamos nuestro calendario, este, febrero, tenemos reyes, donde, bueno, nos organizamos para ir a adorar, tenemos nuestra banda típica también de obrajes, y bueno, posteriormente ya viene carnaval, también tenemos, reunimos a toda la juventud, niños, jóvenes, mayores, para poder ir en diferentes lugares donde, donde se hace nuestra actividad carnavalera, también lo hacemos nosotros aquí, obrajes, entonces nos han dado muy buenos resultados, porque es un bonito lugar, tenemos amplios espacios, así que, hace tres años hemos comenzado con esta actividad, y posteriormente viene agosto, la Virgen de Chahuaya, que también gracias al Padre Villa, nos ha bendecido con la imagen de la Virgen de Chahuaya, lo hacemos en agosto, y bueno, pasa agosto, viene ya lo que es la festividad de San Francisco de Asís, que es el día domingo, este, 9 de octubre, que lo estamos realizando, sabemos que es a nivel mundial, el 4 de octubre, pero nosotros lo vamos a realizar el domingo, así que quedan invitados a venir a esta fiesta grande, de lo que es San Francisco de Asís, porque esta es una de las fiestas más, más grandes que tenemos, y que emociona mucho, ¿por qué? Porque vemos los niños, bailar chunchos, tamboreros, quemilleros, y bueno, eso hace que se multiplique y a los niños les guste, ¿no? Entonces, invitamos para que el día domingo, ustedes también estén presentes, vamos a tener un espacio folclórico, y al margen de lo que ya, también son el tema de la gastronomía. Pasa octubre, viene noviembre, tenemos la Feria de la Miel, gracias a la naturaleza que ofrece este lugar, producimos, bueno, nos dedicamos a la apicultura, una opción más que hemos dado, poder generar algo de ingresos, por lo menos a la familia, y posteriormente sacar al mercado, entonces es una de las ferias también más consolidadas que tenemos aquí en Obrajes, y bueno, eso lo realizamos, reiteramos, el último mes de noviembre, porque ya comienza a florecer, y bueno, ya en esos tiempos son más aptos en este lugar, ¿no? Y bueno, para terminar Navidad, 25, entonces también ahí nos reunimos con toda la comunidad, los niños, la juventud, para poder adorar, así que es una comunidad realmente dedicada a esta actividad tradicional que tenemos en Tarifa. Al margen de estas actividades también tenemos el deporte, también ustedes han visto ahí tenemos un escenario que jugamos domingo, que es domingo, igual, mujeres, hombres, niños, hombres, todos los hacemos integrar, así que tratamos de mantener esto, aquí mi padre igual, con el violín, sacamos a los niños a zapatear, y bueno, eso es lo más importante, poder apoyar, y siempre nosotros hemos pedido a las autoridades apoyo, no pedimos que nos den plata, pedimos que promocionen, ¿no? Estos lugares, por ejemplo, para el turismo es apto, pero ¿quién los tiene que hacer conocerse? Nuestras autoridades, ¿no? El que llega tiene que saber agarrar el celular, ¿qué opción tengo? De ir a Obrajes, voy a ver la naturaleza, voy a ver plantas, voy a encontrar miel, bueno, eso es promocionar, ¿no? Ya sea el Valle, ya sea San Lorenzo, que todos tienen su potencial, así que eso es lo que buscamos, tal vez por ahí un déficit que tenemos es el camino, aunque estamos cerca de la ciudad, pero bueno, no tenemos el asfalto, yo veo la Victoria, como todos los domingos, todos los sábados, como es increíble la cantidad de vehículos que van, y bueno, un poco por ahí nos frena eso, pero tampoco, no hace que no nos tenemos en nada, hay gente que también se dedica a la gastronomía, y eso es importante, ustedes saben, donde hay gastronomía, hay ingresos, hay, todos nos beneficiamos, ¿no? Así es, así que, un poquito por ahí, un pantallazo de lo que es Obrajes, pertenecemos a la provincia Cercado, estamos limitando con Méndez, y bueno, siempre hemos sido apegados a Méndez, porque en el deporte, en la cultura, en todo ámbito, por ejemplo, en octubre viene la gente del Rincón, la Victoria, Victoria, Erkis, Coimata, los Chunchos, nos hacemos en torna vuelta, hasta Polomosa sabemos ir, ¿no? Entonces, es bonito, creo que esto, para la Cruz es lo mismo, así es, para la Pascua, para la Pascua, todo, así que ahí, afinamos bien las otras, para que aguanten, ¿no? Y tienen que ser 10 otras. Claro, y además, buscamos tarima, un poco les voy a comentar, bueno, seriamente, ¿no? Y yo les digo, eso, tocar violín, siempre ha sido una tradición, que viene de años, ¿no? Yo, desde los 12 años, ya toqué violín, en ese tiempo no había colegio, todo era al oído, ¿no? Y entonces, como les digo, había, antes, casi la mayoría tocaba violín, la mayoría no tocaban bien, pero tocaban. Como les digo, pasan los años, los niños no quieren ya nuestra cultura, o sea, que dedican a otra cultura, tal vez, yo digo, ¿no? A los colegios, a los profesores, siempre, a veces, las danzas son más norte que de Chapaco, ¿no? Entonces, como les digo, da gracia que hay el colegio de música, mamentaría, hay muchos niños que salen, yo aquí tengo nietos, los digo, toque, chaga, un rato, o sea, que no hay interés, cuando uno tiene interés, todo sale y toque. Entonces, como les digo, el violín, si no hubiera ese colegio, yo creo que el violín ya hubiera muerto, todo. La mayoría, como les digo, ya se... pasa eso, ¿no? Entonces, yo, bueno, decirse eso, nosotros siempre nos íbamos apegados a esta cultura, tocamos erque, tocamos quenilla, chunchos, tocamos tambor, tenemos la música típica que tenemos en Borrajes, bueno, quiero comentarles, invitarles por domingo, 9 de octubre, la fiesta de San Francisco, lo hacemos aquí en la Comunidad de Borrajes, los espero. Bueno, gracias, gracias, gracias. Un solo año viene, muy bien. Muy bien, estamos aquí en la linda tierra de Borrajes, a tiempo de agradecer a la familia Centeno, a Arnia, a Copa, un gusto estar y compartir en el sexto encuentro de la Copla. Estamos aquí con las copleras, los copleros, les daremos un fuerte aplauso a todos, a todos más. Gracias, además, un fuerte aplauso a la comida, un fuerte aplauso, además, a las policías, espectacular, gracias. El encuentro, el encuentro en general se llama Arbolito Coplero. Cada encuentro tiene un nombre, una particularidad, un plato de comida, con el cariño de Rinconcito, criollo de Borrajes, Tarija, nos hemos degustado una sopa, para chuparse los dedos, un picante, una belleza. Los domingos, atención, a partir de las 11 de la mañana, Venga, a las 9, ya puede estar, todos los domingos, todos los domingos, todos los domingos, aquí, aquí, Rincón criollo, Rincóncito criollo. Vamos a tener hoy, Copla entonada de San Francisco, la fiesta de Guadalupe, y la fiesta de Rosario, en el primer día del mes de octubre, el décimo mes del año, René. Bienvenidas entonces, al sexto encuentro de la Copla, aquí en la casa de Alvin, en la casa de la familia Centeno, a todos ustedes, y bueno, gracias también, aquí a los medios de comunicación, que están con nosotros, para poder difundir, y los dejamos en la compañía, de la gente de aquí, de Obran, de Leitar, con la música, con las coplas, con los instrumentos, y una vez más, pues un profundo agradecimiento, gracias por recibirnos aquí, en su domicilio, en su hogar, gracias a toda la familia. Aparte que, estamos de fiesta en Obrajes, este 4 de octubre, nos dejamos. ¡Un fuerte aplauso, muy bien! ¡Vamos los aplausos! Bueno, este, muchas gracias, y reiterar nuevamente, el agradecimiento, a don René, a don Alicia, gracias a todos nuestros visitantes, que tenemos, en este lugar, de la comunidad de Obrajes, queremos aprovechar la oportunidad, para hacerles la cordial invitación, para el siguiente domingo, 9 de octubre, que es nuestra festividad, de San Francisco de Asís, que lo venimos realizando, más de 50 años, en esta actividad religiosa, así que invito, a los copleros, invito a las copleras, a los que tocan, camacheña, tambor, alquenilleros, y especialmente, a los chunchos, a que nos visiten, el día domingo, en Obrajes, estaremos, a partir de las 11 de la mañana, con la misa, posteriormente, vamos a entrar, con lo que es la procesión, y la actividad folclórica, a partir de las 2 de la tarde, así que, bienvenidos, muchas gracias, por visitarnos, vamos a dejar aquí, a don Eulalio Centeno, con una copla, como se canta el modo, aquí en Obrajes, en el tiempo, de San Francisco de Asís, y posteriormente, a nuestros tamboreros, y alquenilleros, adelante, Eulalio. Muy buenas tardes, mi nombre es Eulalio Centeno, y quiero así, que yo nos cumpla, a la moda del pago. Oh, glorioso San Francisco, patrano de este lugar, oh, glorioso San Francisco, patrano de este lugar, hoy he venido a cantarte, échame tu bendición, hoy he venido a cantarte, échame tu bendición, gracias. Muy bien, un aplauso. A los pueblos Centeno, y Jojita Van, va a invitar, para que vengan el domingo, los chunchos. Bueno, muy buenas tardes, a todos los que nos visitan, la comunidad de Obrajes, bueno, yo como dueño de casa, siempre invito, de la festividad, de San Francisco, el domingo, quemilleros, tamboreros, también los chunchos, que vengan, acompañarnos, la producción, que va a ser a las 11 de la mañana, y estaremos juntos ahí, en Obrajes. ¡Gracias! 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 Una vez más agradecer a la iniciativa de varios amigos, en especial a Doña Alicia, que bueno, ahí ha surgido esta idea de mantener, de rescatar, revalorizar, mostrar, difundir la copla, porque la copla es, como siempre hemos dicho, la esencia de la gente que viene de estos lugares, de esta tierra, porque la gente le canta a la naturaleza, le canta al aire, le canta agradeciendo a Dios, le canta, hay tantos motivos para cantar, es una forma de expresar lo que uno siente, lo que lleva en el corazón, por eso decimos la copla, ha estado y siempre va a estar en lo más profundo del corazón de cada uno de los tarijeños, de cada uno de los tarijeños. Vamos Provenza, una complica fuerte aplauso, se presente de donde viene, que nos va a cantar. Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes a todos, un abrazo para la familia Centeno, muy agradecida, un hermoso paisaje, yo me llamo Elsa Gutiérrez Alarcón, vengo de San Lorenzo, los voy a hacer escuchar una coprita de Rosario. Y si viudita me hallara, no me volvería a casar, ay amorosa palomita, los estimara mis ojos, no los hiciera llorar, ay amorosa palomita, ay amorosa palomita, dame agua de tu boquita, ay amorosa palomita. Gracias. Gracias. La felicidad de Rosario, una vez más invitar a través de las redes, a través de los medios, pues, el 9, puedan visitar aquí Obrajes, Obrajes. Nos decían, me gusta, aquí está el límite del rincito, entre lo que es Cercado y Méndez, ¿no? Aquí estamos casi, prácticamente en el límite entre Cercado y Méndez, un lugar muy lindo, cerca de la ciudad de Tarija, puedan venir y no solamente el 9, sino vengan los domingos, aquí también hay atención aquí, rica comida, hay platos para elegirse, puedan venir, asientar con un rico refresco, no van a pensar que, bueno, también hay, ¿no? También hay vinito, pueden... Claro, no sé si la marca para no hacer propaganda, pero refresco de pelo y también ha traído, Carmen, un refresco de piña. Vamos con la copla, Sarita. 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 No, soy Zulma. Zulma, 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 todo Zulma. A mi vecino, vecino. De aquí, nos ha deleitado siempre con las coplas. Y bienvenido. Un poco más barato, me llamo Zulma. Bienvenido a la cara. Muchas gracias a toda la familia Centeno y a los que me acogen en esta linda tierra. A ver, voy a cantar un poco más. Deleite con las coplitas. Ayer crució un campo y flores, y hoy crució un seco arena, y hoy crució un seco arena. Ayer canta en Tolomoza, y hoy canto en el Yurkia. Y hoy canto en el Yurkia. A mi me gusta cantar de cada pavo un poquito. De cada pavo un poquito. De cada pavo un poquito. Por un beso que me has dado. Le grito te hace enoja, le grito te hace enoja. Un besito no es pecado, me lo ha dicho el confesor, me lo ha dicho el confesor. Un besito es pasable al comienzo del amo, al comienzo del amo. Gracias. Lo bueno es que la copla es bien variadita, es un tonito, un ritmo, una tonada, puede ser esta zona, otro, en San Lorenzo es otra, por la zona es otra, por Chaco otra, por Entre Ríos, por el Valle, esa es la riqueza. En el mismo San Lorenzo se da con plantas diferentes que el de la... el que del centro de San Lorenzo, ¿no? El de la Victoria es diferente al de San Lorenzo. O San Andrés con Tolomosa, con Tolomosa, correcto. O Carlaso del vago de Edith, una coplera también que parte del grupo, entonces bien variado, y hablando de la copla va a invitar a Juancito. Juancito. Villa, que nos vaya a escuchar, que ha escuchado voces femeninas, ahora de femeninos. No sigo antes, 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 agradecer René a la fuerza y el empuje que nos está brindando Radio Fides, a través de toda la estructura de trabajo que tiene Radio Fides, en la mañana a la albita, al irse de un aire, tiene un espacio, y luego viene este... un pequeño sector de ese programa que se llama Mañanitas Copleras, donde constantemente se está hablando de la copla. Prácticamente ya ha comenzado esta idea. Jorge, ha comenzado en el primer concurso de la copla Mañanitas de Pascua. Y bueno, como el programa es en la mañana, la decisión del grupo fue ponerle nombre Mañanitas Copleras, porque comenzamos la mañana cantando y el chapaco termina la noche cantando, o sea, termina el día cantando. Se duerme cantando, la mañana, después de comer, canta, para toda ocasión. ¿Dos más? ¿Dos más? Sin hablar más, gracias, los bolsitos de más, una linda voz, con ganas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, le sumo al agradecimiento aquí a la familia Centeno. Bueno, nos recibe con mucho cariño y amor en su hogar, ¿no? Así que muchísimas gracias. Bueno, a ver, vamos a seguir un poquito con la tonada de la época que me estaba cantando, que es la del Rosario, a ver qué tal sale. De las costumbres más lindas, de las que me siento dueño, Soy chapaco, soy coplero, soy un mocito paicheño, Ay, esto no sabe, mi dueña, que tu amor me quite el sueño, Ay, esto no sabe, mi dueña. Muchas gracias. Bueno, un lindo aplauso. Vamos a venir del lado de Paicho también, a cantar de Paicho. Luego también va a estar, Beatriz también de Paicho, Paicho Sur, Paicho Sur, Potrero, Chilcas, Hornos, Paicho Centro, Paicho, Huerta Huayco, Tuta Pari, Santa Rosa, Paicho, ahí montó por ahí por todo ello. Y bueno, seguimos con las coplas y vamos a visitar, además, gracias por el esfuerzo que hace sinceramente, ella viene, trabaja en el Chaco, de aquí cerquita, de aquí cerquita, de aquí cerro, de aquí, del otro lado, de aquí, pero trabaja por el Chaco, ¿no? Profesora. Además, profesora, gracias por estar, por compartir con nosotros su voz, su canto y seguro el curso también, el aula también va impartiendo, compartiendo y eso es bueno a los profesores que nos siguen, enseñen para que no se pierda, que se mantenga, como decíamos lo que es la forma. Muchos de los educadores, mucha gente que es del grupo, es educadora y está transmitiendo sus conocimientos. Y hay la iniciativa, René, de que se tenga que incluir en la currícula, por lo menos en el Valle Central de Tarija, el tema de la enseñanza de la copla. Es uno de los sueños que tiene el grupo, de que más adelante podamos, que todos los niños no sufran lo que sufre Fabián Ávila o lo que sufre Alicia Donaire, por no saber cantar. O sea, nada, no os ha enseñado. Ahora estamos aprendiendo. No ha enseñado sino que no aprendido. No, aprendido, era solo. Otro día cuando salgan los amigos, por ejemplo, en Santiago, en Argentina, en Santiago del Estero, hay ya un diplomado, hay posgrado en la universidad, en los institutos, sobre la copla. O sea, ellos están dando un trabajo de investigación, o sea, hay docentes además ya que hablan de la copla porque han descubierto, se han dado cuenta que la copla es la manifestación de la gente, a través de la copla expresan los sentimientos se expresan el cariño se expresa lo que es la historia, lo que piensan por eso no hace mucho hubo el festival internacional de la copla y hay uno de los docentes justamente de esta universidad dice bueno es una materia ahora estamos trabajando para que haya un posgrado sobre la copla no tenemos que dejarnos claro ya nos están ganando ahora venga la copla y él justamente decía nosotros allá hablamos pero aquí ustedes lo cantan ustedes tienen las coplas que nosotros bueno invitamos a la noche de Irma Fuerte de Atauco bienvenida y gracias por decir su trabajo bueno muchas gracias muy contenta de estar aquí en el lindo grupo agradecer aquí a Don Juan Bosentero a su familia poder disfrutar, compartir este día tan hermoso y bueno resaltar esta fecha que es muy importante primero de octubre día del árbol entonces el nombre cito está haciendo honor a este día el arbolito el arbolito coplero tenemos un arbolito muy grande en una higuera pero igual es un árbol sobre la importancia que es el día del árbol con cuidar, plantar un árbol que eso nos va a ayudar a que tengamos un mejor futuro a cuidar nuestro planeta a que tengamos una vida a que tengamos una vida un aire más puro entonces yo le hice una letrita así escrita ya le voy a escuchar quizás media fónica pero estoy acá presente muy contenta en la tonada del rosario plantemos un arbolito nuestra tierra la cuidemos esto es bueno y lo será porque sin ellos no hay vida mejor futuro tendremos esto es bueno y lo será esto es bueno y lo será nuestra vida más linda será esto es bueno y lo será gracias aprende hay que aprender el gusto a la naturaleza la esencia de nuestra tierra estamos palando los árboles estamos llevando la basura a los ríos ¿qué estamos dejando para nuestras guaguas? y a través de la copla también su método de enseñanza es su método de aprendizaje la copla es revolución es canto es reivindicación y sobre todo cultura y tradición así es es cultura y la tradición la cultura está enraizada en el corazón en la tierra de cada una de nuestras comunidades de aquí de Tarija de manera particular no se canta en otras partes lo que se canta en Tarija Tarija tiene una riqueza y con la profe o sea igual no puede ser de otra manera la profesora nos dice hoy es día del árbol es un día muy importante justamente porque estamos bajo una sombra porque hay árboles hay naturaleza los árboles nos dan fruto hoy es un día muy importante y bueno gracias a todos por estar por compartir con nosotros en este momento tan importante como decía Fabián pues a plantar arbolitos a cuidar los árboles tienen vida si les damos cariño amor las plantas no solamente nos dan sombras sino nos dan frutos aquí como la linda higuera la granada la linda granada ahí y hay 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 plantas de toda laia para todo gusto y bueno muy importante un día muy importante entonces primer día del mes de octubre seguimos con las coplas ahora vamos a invitarse a juntar aquí dos amigos don Zenón que viene desde San Lorenzo con Edith que viene de allá al lado de para que luego se es donde aparece el sol don Carlos al lado de San Agustín yendo al lado de Chaco no yendo al lado de Chaco por ahí estando a la derecha de la ruta que va a Chaco por ahí se va a Carlas ahí está Edith Betancur le daré un fuerte aplauso nos van a seleitar con sus voces con la linda copla gracias a Edith gracias a Zenón por estar aquí en Obras bueno muy buenas tardes y agradecerle a la familia Centeno por recibirnos en esta hermosa casa y un hermoso lugar y aquí con árboles como hacen mención de que en honor al árbol estamos haciendo este encuentro de copleros en mañanistas copleras que difunden en la en la entonces mi nombre es Zenón Escalante López vengo de allá y bueno yo soy legalmente nació y ñoquera de la provincia de la segunda sección de la provincia de Belén pero yo estoy cerca de cumplir los 50 años de ser San Lorenzo yo soy de la comunidad de Carlaso bueno muy contenta de estar en este lugar y a ver vamos a cantar unas copitas aquí con don Zenón y vamos a ver cómo sale bueno en referencia a la copita a ver donde nos trata de acordar si la tonada de gozar quiero quiero que el viento te inclinen mis copas y mis tonadas haya amorosa palomita que den muertas tus sentidos y que no estén olvidadas haya amorosa palomita tienes que tener presente que el amor es un momento haya amorosa palomita que dará solo el recuerdo lo demás lo lleve el viento haya amorosa palomita haya amorosa palomita da mi agua de tu boquita haya amorosa palomita muchas gracias gracias buena pausa esa compra espectacular gracias a Zenón gracias a Edith realmente Edith si hubiera una universidad sería la rectora sería la docente sería la profesora ¿sabes qué? me hace el recuerdo no, Zenón sería el rector no, más mayor no, él él está ocupado con la adulta mayor está haciendo una linda carrera de gestión para la canasta de adulto mayor y un fuerte aplauso para don Zenón esperante y bueno me hace el recuerdo René en el tiempo de carnaval las mujeres cantaban también así con esa voz finita esa es una de las características de la copla no solamente el carnaval sino de la copla que cantaba la mujer principalmente en esta zona del valle bajo las mujeres tienen esa facilidad de acomodar claro semejante voz tan linda nosotros no podemos no podemos por eso ya te he dicho la mujer es el ser más hermoso que hay en la tierra por eso la perseguimos gracias muy bien linda voz lindas voces y por eso la mayoría son mujeres también claro no no pero hay una gran verdad que dice si educas a un hombre educas a una sola persona pero si educas a una mujer educas a toda la familia estamos aprendiendo y gracias a Dios tenemos unas buenas unas buenas mozas unas buenas mujeres que nos están legando todo este conocimiento y hablando de mujeres vamos la sabita ahora si la sabita nos va a deleitar con su voz también con lo que es la lo que es la copla lo que es el sentimiento ella nos va a decir de donde viene una vez más invitarles el 9 vengan toditos aquí está cerquita de esta vieja vengan aquí a Obrajes va a pasar espectacular aquí en Obrajes la fiesta grande la fiesta del patrón San Francisco de Cis no, entonces no hay más un fuerte aplauso la vista bienvenida buenas tardes a todos presentes y agradecer aquí al niño de casa por acogernos a este grupo tan hermoso bueno mi nombre es Sarita Paredes vengo de de Iscayachi de la zona de la zona de la zona de Sama y bueno voy a cantar la tonada del Rosario a ver como me sale porque allá no se canta mucho esa tonada entonces estas tonadas son del Valle Central espero que me salga bien yo no soy canas moreña tampoco San Lorenz no se canas moreña ay esto es cierto Yo soy quien pinto las uvas y las vuelvo a descintar. Ay, esto es cierto, no es mentira. Al palo verde lo seco y al seco lo hago brotar. Ay, esto es cierto, no es mentira. Unos ojitos estoy viendo, por esos ojos me muero. Ay, negro, ¿qué ha pasado? Ay, negro, ¿qué ha pasado? ¿Qué de mí te has olvidado? Ay, dime, negro, ¿qué ha pasado? Bueno, gracias, eso es cierto. Bueno, decíamos, desde la tierra, hasta allá, desde todos los cerros, al lado de Sama, hay de la comunidad de Sama, donde está la Pampa de Iscayachi, diferentes comunidades como Chorcoya, Campanario, San Roque, Molino, Altagracia, todas las comunidades, tres cruces con las grandes bajando al lado del Paicho. Bueno, volvemos, volvemos a esta, aquí cerquita también, volvemos a la Victoria, para seguir con las coplas, para seguir deleitando, para seguir escuchando. Bienvenido, invitamos ahora a los Mery, nos pueda escuchar unas coplas, un fuerte aplauso. Bienvenido aquí a... Hola, buenas tardes a todos, un saludo muy cordial aquí para los dueños de casa, el compadre Pablo, la comadre, los ahijados, y el contexto de compartir este día muy especial, día del árbol, un día muy especial, ¿no?, que nos invita y nos da un mensaje muy importante, ¿no?, que todos tenemos la obligación de cuidar las plantas y plantar un árbol, ¿no? Como decía mi padre, como decía mi padre, a las plantas hay que cuidar, no hay que cortar ni un churque, siquiera. Así que, voy a cantar una coplita, la tonada del Rosario, a la laia de Tolomoza, como dicen, ¿no? El hombre que planta un árbol, lleno y gozo vivirá, así, así, así será. Pero aquel que corta un árbol, al infierno se irá, así, 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 será. En las fraldas del chismurri, ya llegó la primavera, ya llega la primavera. Allá pintan el paisaje, tarcos y bollacheras, tarcos y bollacheras. La espina de la higuera y las hojas del cardo, no sé si tendrán razón. Eso a mí me han recetado para el mal del corazón, no sé si tendrán razón, no sé si tendrán razón. Pa' curar el corazón, pa' curar el corazón. Gracias. ¿Cómo están, mis amigos, René? ¿Cómo están, Camarón? ¿Cómo están, René? Vamos, aquí toca Beatriz. ¿Cómo no vamos a estar felices, René? Bien, contentos, alegres de este, de este sentimiento que tenemos los tarigenos. Es momento de que sigamos sembrando esta semillita de la copla en cada corazón tarigeno. No importa la edad, no importa el tamaño, sino el cariño para que podamos participar. Si usted quiere ser parte de este grupo hermoso, simplemente tiene que contactarse a través de Radio Fides, al teléfono de Alicia, o buscar en la página del internet Mañanitas Copleras, mandar un mensaje, y va a ser bienvenido. Puede ser parte del grupo. Puede ser parte del grupo. El motivo solamente es copla. En el grupo no hay 20 compras, ni nada de eso. Cantar. Cantar, y escuchar, y aprender. Claro, no es necesario que usted cante. Si usted le gusta la copla, y quiere aprender, uno aprende escuchando. ¿Ya aprendió algo? Algo, algo. Ya aprendió el carnaval. Ya, sí, ya no sé, ya ha comenzado, ¿no? Ya, ya está antes de escuchar, ya lo dije también, yo creo que ya. Estaba antes de escuchar, yo creo que no la aprendió. Yo también aprendió al modo. Ajá, y... Ya está aprendiendo, ¿no? Sí, 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 ya. No sé, no sé. Después ya va a cantar. A mil años, examen, una copla. ¿Va bien? ¿Va bien? ¿Va bien? ¿Va bien? ¿Va bien? No, ¿eh? No, como decía Fabián, es que la copla... Usted tiene que contestar. Es que la copla es... La copla es... La identidad, o sea, es la esencia del tarieño, del tarieño. Y bueno, pues, este grupo trata de eso, de difundir, ¿no? De rescatar también, porque hay muchas coplas que, inclusive tonadas, ¿no? Que se están perdiendo, ¿no? Que... Como la de San Francisco. De San Francisco, muchas veces, o sea, no se escuchaba. Y gracias a este encuentro, gracias por estar aquí en Obrajes, hemos escuchado las coplas también de la festividad de San Francisco. Entonces, tarea. No hace mucho hubo un festival de la copla en Canas Moro. Canas Moro fue declarado manantial de la copla. Y bueno, un desafío a nuestros profesores, profesoras, que no dejen que se pierda la copla, porque la copla es la identidad del tarieño. Bueno, seguimos con la copla, hora de la victoria. Volvemos a trastornar ahora por allá por la Quiñón. Llegamos a Paisa de San Francisco. Un buen aplauso. Arbolito de durazno, yo te cuido con razón. Yo te cuido con razón, porque me dais mucha vida. Y alegráis mi corazón, y alegráis mi corazón. Y así han acabado mis coplas, voy a traer de mi casa, voy a traer de mi casa. Allá tengo un arbolito, que de coplas se desgaja, que de coplas se desgaja. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, gracias. Ahora que no haya helado, que el tiempo cambia ahora. Justo, ahora está helado este tiempo, no salía helado, ¿no? Ya en octubre helado en septiembre, porque justamente no plantamos arbolitos. Hoy es día del árbol. Gracias Beatriz, que viene de Paichos. Hay arbolitos llenos de durazno, ojalá haya alto durazno, para ir a visitar a Paichos. Ir a después comer pelones, mamonos, despepitados, de todo. Bueno, me enseñan riscos también, ¿no? Ricos. Ya enseñaba Edith, ha pasado la... La rica tomada. La rica tomada, ¿ah? Edith, como decía, creo que es una de las personas que conoce mucho, sobre las tonaditas, sobre las coplas. Los quieran llamar, Edith. ¿Qué nombre tiene Edith? ¿Número celular? ¿Qué número es? No, va a dar. ¿Qué número es? ¿Qué pasche? ¿Qué número es? ¿Qué pasche? ¿Qué número es? Pero usted sabe. No, 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 no. ¿Qué número es Edith? No, 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 no. ¿Hay alguien? ¿Quiere llamarle? ¿Quiere aprender coplas? ¿Quiere aprender tonadas? No, se puede llamar a Edith, puede llamar a alguien también bueno del grupo. Para que le pueda dar el tonito y puedan aprender. Porque tenía también niños, por ejemplo, el festival que organizaba, las Radio Fides, tenía varios niños, niñas que han cantado. Y bueno, así nos va a perder la copla, nos va a perder las tonadas en las diferentes épocas. Bueno, entonces, vamos a seguir ahora sí, Carmen. Vamos, caramquita, un fuerte aplauso. Bienvenido. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bienvenida, Carmen. ¿De colegio? Así la voy a llamar. Sí, papá. Buenas tardes. Muy bien, Carmen. Bueno, no será pecado, no, estoy con mi papel como buena cristiana. Y cantarle a los árboles, creo que es lo más justo de su día. Hace minutos he compuesto esto, a ver si les gusta. Esta copla la dedicó a nuestro bañe florido. Arbolito lindo, frondoso, la hermosura de tus llamas, abrigan mi dos y aves. Arbolito lindo, frondoso. Disfrutemos de su sombra, descanso del trabajador, arbolito lindo, frondoso. Cuidaremos nuestros bosques, que ellos son nuestros pulmones, arbolito lindo, frondoso. Gracias. Otro que me sale fundamental hoy es de que debemos la sociedad tarijeña, a través de todas las instancias, valorar al árbol. El valle central de Tarija está creciendo por lo ancho, está llegando a los cerros y está matando a nuestros tacos, a nuestros salgados, a los churquis, a los molles, a los sauces. A la entrada acá se me caen las lágrimas, hay un sauce hermoso a la entrada. Y generalmente la gente dice que el sauce está a la orilla del río, y no es así. Cuando uno tiene el cariño, los ríos, los ríos, ahí está. Entonces, es compromiso, tiene que ser compromiso de nuestra sociedad la defensa por el árbol. Así es, hoy día del árbol. ¿Tenemos un participante más? Adelita. Vamos, Adelita. Un fuerte aplauso, Adelita también, pero con plazo, voy a hacer una pausa. Si no es práctica, yo lo voy a grabar. Yo voy a hacer la prueba. Ustedes dirán mucho tiempo. Es decir, vengo, participo con ustedes, me alegra conocerles a todos, me da gusto de ser amiga de todos, de tener este grupo de amigos. Me encanta, me encanta escuchar. Y poco a poco iremos aprendiendo. También desafiamos a Alicia, que hasta fin de año, ella ya pueda aprender. No puede ser que no aprendan, ¿no ve? A Alicia, a Fabián, no sé. Alberto. Alberto. Ah, no. Fabián también. Todos, no se queden. Bueno, yo voy a comenzar. A ver, si me olvido, yo voy a ser un chiquito nomás. Si me olvido, van a disculparme. Si quieren cantar, cantemos. Si quieren bailar, bailemos. Así cantando, pasemos. Donde quiera que vayamos. Siempre nos alegremos. Así cantando, pasemos. Así cantando, pasemos. Hasta cuando nos vayamos. Así cantando, pasemos. Muy bien, ayúdame. Estoy cantando, bailando, cantando. Se pasa la vida. Y se pasa la vida linda, copiando. ¿Qué mejor? Yo he tenido la suerte de... No, para, 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 yo canto. No canto linda, pero canto fuerte. Pero he tenido la suerte de recorrer a lo largo y ancho la provincia de Méndez. Conozco casi todo el departamento de Tarija y siempre cantando, escuchando la radio de Tarija, la radio de Guadalquivir o la música tarijeña. Y bueno, muchas de las rutas que la vida nos ha enseñado, que nos ha llevado, las he compartido con René. Y no es que yo no sepa escuchar la tonada, pero si no, que el oído se me va por un lado y la voz para el otro. Pero siempre el ojo por el otro lado. Yo quiero que me digan la canta de este, entonces. Dice, lo que él va a dar, yo voy a decir. Una más linda. No, no, para, 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 yo voy a decir cuara. Dice, ¿cómo es esta? Para, para. A ver, rígame. A ver, si me canta a ver. Otra más linda, a ver. A ver. Hay en cruz y un campo y flores, y hoy cruz y un seco arena. Y hoy cruz y un seco arena. Hay el canto en tono, moza, y hoy canto en el churquial. Y hoy canto en el churquial. A mí me gusta cantar, de cada pago un poquito. De cada pago un poquito. Un besito que me has dado, me grita que has enojado. Un besito despasado, me lo ha dicho el confesor, me lo ha dicho el confesor. Un besito despasado, al comienzo del amor, al comienzo del amor. Un besito despasado, me lo ha dicho el confesor. Un besito despasado. Un besito despasado, me lo ha dicho el confesor. Tenemos que ver las letras, tienen muchas letras, puedan subir, los niños los van a agarrar. Y ellos, si tienen ahí el tonito, los van a agarrar a la copla. Entonces, la empresa de esa copla es muy conocida, ¿no? Se ha sido Meallia que cantaba, uno lo ha escuchado cantaba en la escuela, muchos años. Y de ahí ha ido quedando. A los familiares, a los papás, a los abuelos. Traten de enseñar Porque verdad la copla Es la expresión máxima Del sentimiento del chapaco De la chapaca Es Muchos reniegan No reniegan Pero el chapaco no reniega Le canta a la vida Expresa el cariño A veces la bronca Expresa el amor El sentimiento más noble A través de la copla La copla está Y siempre va a estar Como dice Guardadito El corazón a veces lo tiene Entonces Ayúdennos a todos los familiares A todos los que cantan coplas A los profesores Yo les convoco Porque muchos profesores Saben cantar la copla Y desde la escuela Vayan enseñando Vayan No tal Enseñando tal vez Ayudando a que el niño Exprese cante Porque el niño lo tiene Porque viene de la sangre Viene de estar La copla está en la sangre Está en el corazón Está en el sentimiento Está en la sangre De los talleres Entonces va a ser facilito No va a necesitar mucho Enseñar Sino que Cómo sacar Porque eso está bien educado No solamente es métele Sino tratar de que Salga lo que Los niños tienen Entonces Eso es muy importante ¿Ojocito? ¿Quiere decirnos algo? Ya me he hecho A cantar una copla Vamos Vamos A cantar En una tonadita Que ya estamos En la siembra Y al final Que ya estamos En época Así que Las penas y las tristezas Ya no me quieren dejar Las penas y las tristezas Ya no me quieren dejar Ayer me despedí de ellas Y hoy me vuelven a alcanzar Ayer me despedí de ellas Y hoy me vuelven a alcanzar Andate papel volando En manos de linda flor Andate papel volando En manos de linda flor Anda trae la respuesta Del encanto de mi amor Anda trae la respuesta Del encanto de mi amor Al menos algo así ¿No? ¡Bravo! ¡Eso! Muy bien Vamos don Senón Ay que don Senón Que hay sangrado Venga, venga, venga Este aplauso muy bien Y los baños de casa A mi me encanta Sí, después va la segunda vuelta Vaya cerrando Después van Obray va a estar presente A zapatear A bailar Ahora don Senoncito Vamos a ver Escúchate un copito Bueno Esta vamos a hacer Escúchate un copito Toma un tonadita De rosario Y otro todito De un revolucionante Mediano Creo que no puede ser Me dais El día que yo me vaya Alguna seña de ave Ay que linda Que hermosa flor En la puerta de tu casa Un clavela y florece Ay mi negra ¿Dónde andará? En la puerta de tu casa Un clavela y florece Ay mi negra ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Mete en su memoria U me habrá olvidado ya Ay que linda Que hermosa flor Alza las manos Alza las manos Pa' arriba Los dedos No son iguales Ay que linda Que hermosa flor Que hermosa flor Que hermosa flor Todos tus gustos Cabales Ay mi negra ¿Dónde andará? Mete en su memoria U me habrá olvidado ya Ay mi negra ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Muchas gracias Muy bien San Plácido San Plácido Dos años Además hay San Plácido también Octubre ¿No? También no es San Plácido También Y hay Santo de esta época Ahora sí Vámonos 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 Otra copita Bueno Yo me voy a hacer Escuchar Una tonadita De Todos Santos Que es más Grata Para mí De Chulo Los Ayachis La zona alta Me encanta Este estilo Entonces Voy a contar La tona De Todos Santos Tanta naranja madura Tanto limón por el suelo Tanta naranja madura Tanto limón por el suelo Tanto mozo tan bonito Y yo pobre sin consuelo Tanto mozo tan bonito Y yo pobre sin consuelo Y yo pobre sin consuelo Me voy a mandar a hacer Un barquito y quina Para embarcar corazones De Bolivia a la Argentina Para embarcar corazones De Bolivia a la Argentina Gracias Muy bien Esa es la primera parte Y ahora si hacemos una pausa Antesito Y luego viene una segunda Rondita Nos quieran cantar A seguir cantando En otra tonadita Que se animen Porque sigue La copiada Sigue la tonada Pero para Para que la gente entienda Un poco Vamos a tener El próximo encuentro El 29 de Octubre Que debe ser El primero Pero Vamos a cantar Todos Los Santos El 29 Sierva Y la siembra En diciembre Nos vamos a ir Al Valle de la Concepción Y bueno A partir del año Ya vamos a ir planificando Ya me dicen Cuando voy a ir para el Charco También tenemos que ir por ahí Y lo importante es que la gente Que quiera participar Busque Mañanitas Copleras Escuche el programa Al Alvita En Radio Fides ¿A partir de qué hora? ¿Cinco y media de la mañana? ¿Qué hora está en la radio? De cinco a seis y media de la mañana A las cinco y media de la copla A las cinco y media de la copla A las cinco y media de la copla Así que el lunes Vamos a estar a las cinco y media de la radio A ver estén atentos Vamos a estar sacando Lo importante es de que el grupo siga creciendo Y de que generemos también esta investigación Radio Fides Radio Fides Cinco y media de la mañana Cinco y media de la copla Cinco y media Y por ahí No sé Hay pilas para radio ¿Dónde? Ahora hay internet ya ¿Celular? ¿Celular? ¿Celular dónde tiene? ¿Celar? 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 Al cero Al cero Semiproducciones Que nos está apoyando Ya participó A varios de los encuentros En la página de Semiproducciones culturales Usted también va a encontrar Lo que es Mañanitas Popleras Y por supuesto La esencia y la cultura De nuestra Tradición vernacular Perfecto Hacemos la pausa. CENIC con Z. Z de solo. Y de iglesia. CENIC. E. Z, E, I, M, I, T. C, D de todo. De tarjeta. Z o CENIC con Z, no con Z de solo. Muy bien. CENIC producciones. ¿Sí? Entonces ahí, ahí, ¿qué es? Facebook. Que es una página de Facebook. Entonces ahí, ahí busca entonces entre semiproducciones. Ahí van a encontrar también lo que es los encuentros, lo que es la copla. Ahora vamos a cerrar esta primera parte porque después vamos a ir copiando. Vienen otros tonitos, otra tonada. Algunos también se han acordado de San Plácito. Se han acordado de... 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 Segundo... La segunda tongada, la segunda parte. Ahora vamos a... Vamos a... CENAR con... Con el guiolín, con el dueño de casa. Los dueños de casa aquí. Agradecerles una vez más por... Por recibirnos en su hogar. A toda la familia Centeno. Muchísimas gracias por... Recibir a toda la gente del grupo de cufleros, cufleras aquí en Obra. Mientras vayan preparando para la segunda parte de... Tarde de... Lindas coplas. Vamos ahora con el guiolín. Vamos, Centeno. Escucharon. Yo vengo. Obra él. No, no, no solamente vamos a escuchar, tenemos que bailar. Vaya muy bien. Y para el cierre, vayan preparando la garganta, que tenemos que cantar. Así que, vayan dejando la cartera, las alhajas, las chulpas. Y aseguren bien el cinturón, porque como uno está medio blanco, se le baja el pantalón. Vamos, vamos a partir. Eso es como que niña de marcha, no hay donde se acarga. Así que, bueno, es aquí para el compañero René Valdés, que cumple año más. Hasta el baile. Hasta el baile de mañana. Bueno. Si, bueno, la primera. Ahí, vamos, vamos. Ahí, vamos, vamos. Ahí. ¡Gracias! 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 Soy cruz y un seco arena. Ayer canto en Tolomosa y hoy canto en el Churkián. Y hoy canto en el Churkián. A mí me gusta cantar de cada apagón un poquito. Por un beso que te has dado, negrita te has enojado, negrita te has enojado. Un besito destacado, malo ha dicho el confesor. Me lo ha dicho el confesor. Un besito desfasable al comienzo del amor. Al comienzo del amor. ¡Que viva las coplas, chapacas! ¡Que viva el arroz! 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 ¡Que viva el arroz!